Dos muertos y cinco heridos de diversa consideración fue el saldo de un violento accidente de tránsito ocurrido el domingo en la noche en el sector de Alerce, comuna de Portomont. El hecho ocurrió en Avenida O'Higginsen, llegando a calle Gabriela Mistral, donde dos autos colisionaron y uno volcó con ocho personas en su interior. Producto de la gravedad de las lesiones, el conductor de uno de los móviles, identificado como Mauricio Mansilla Alvear, de 18 años, falleció en el lugar, mientras que el copiloto Manuel Aros Lleguis, de 24 años, murió cuando era atendido en el hospital. Dada la gravedad de las lesiones que tenía, el paciente se contató su fallecimiento dentro del pabellón. Tenía un trauma tóraco abdominal complicado, de extrema gravedad que no era planteable reconstrucción. Al lugar también llegaron otros heridos. Un segundo paciente que fue a pabellón que tenía una luxofractura de caída izquierda, más una fractura de fémur derecho, más una fractura de pelvis, que se resolvieron estos, más un traumatismo abdominal que fue evaluado con escáner, que fue encontrado estable. Se lo situó un escáner de control hoy día y va a ser evaluado durante el día con el nuevo examen para el cirujano. Otra de las personas lesionadas fue una mujer embarazada de tan solo tres meses. Esa paciente está hospitalizada en estudio. Se hizo una ecografía que es para constatar que no haya líquido libre, que no haya un traumatismo abdominal, que fue negativa. Pero tiene que ser evaluada por los ginecólogos ahora. Otro paciente fue a pabellón, que también un varón, que tenía un traumatismo abdominal, que tuvo una rotura de vejiga, que fue operado y solucionado y está estable. Según el profesional, tras tomar el test de alcoholemia, se constató hálito alcohólico en alguna de las personas. Dada la magnitud del impacto, no se descarta que se haya tratado de una eventual carrera clandestina.